Yo tengo un gallo espuelérico, a jogárselas de Américo Yo tengo un gallo espuelérico, a jogárselas de Américo De Japón, Soledad, Oqueñito, de Río, Piedad, Río, Frenteñito De Santor, Santor, Señito, de Boquerón, Boquerón, Señito De Mayagüe, Mayagüe, Señito, de la Mariana, Mariana, Señito Veinticinco, calzón, cañino, cuarenticinco, calzón, cañino Y mi galleta en Puerto Rico, como tu reina en México Yo tengo un gallo espuelérico, a jogárselas de Américo Yo tengo un gallo espuelérico, a jogárselas de Américo De Caguas, Soledad, Oqueñito, de Río, Piedad, Río, Frenteñito De Santor, Señito, de la Mariana, 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 Señito De Marica, Mariana, Señito, de la Juliana, Señito Veinticinco, calzón, cañino, cuarenticinco, calzón, cañino Y mi galleta en Puerto Rico, como Andorina En el palo de espada, vive Juana Morales La única mujer que se ha comido 15 tamales Ay, en el palo de espada, que vive Juana Morales La única mujer que se ha comido 15 tamales En el palo de espada, vive Juana Morales La única mujer que se ha comido 15 tamales Ay, yo no como tamales, yo no como guarales Y no quiero que me pasen, no quiero que me pasen a Juana Morales En el palo de espada, vive Juana Morales La única mujer que se ha comido 15 tamales Ay, en el palo de espada, vive Juana Morales Ay, yo no como tamales, yo no como guarales Y no quiero que me pasen, no quiero que me pasen a Juana Morales En el palo de espada, vive Juana Morales La única mujer que se ha comido 15 tamales Ay, yo no como tamales, yo no como guarales Y no quiero que me pasen, no quiero que me pasen a Juana Morales En el palo de espada, vive Juana Morales La única mujer que se ha comido 15 tamales Y si que en la ter y pele, que si que en la ter y maquina Porque si sabe mamacita que te pele, que tú me quema en la ter y maquina Y no quiero que me pasen a Juana Morales La única mujer que se ha comido 15 tamales Ay, en el palo de espada, vive Juana Morales La única mujer que se ha comido 15 tamales En el palo de espada, vive Juana Morales La única mujer que se ha comido 15 tamales Ay, yo no como tamales Y no quiero que me pasen, no quiero que me pasen a Juana Morales En el palo de espada, vive Juana Morales La única mujer que se ha comido 15 tamales En el palo de espada, vive Juana Morales La única mujer que se ha comido 15 tamales En el palo de espada, vive Juana Morales En el palo de espada, vive Juana Morales